El representante a la Cámara por el Departamento del Guaviare, Alexander Bermúdez, entregó un completo balance sobre la aprobación del presupuesto de la Nación para el año 2023. John Edison Castañeda habla sobre las reuniones preparatorias para los diálogos regionales el 19 de noviembre con el equipo de la Presidencia de la República. Tuvimos dos importantes reuniones, una primero con los otros presidentes haciendo una ilustración por parte del equipo del representante William Álvarez sobre lo que son la construcción de los planes estratégicos de desarrollo comunitario y su avance. Luis Eduardo Piñeros denuncia que a la vereda La Rompida no le quieren cumplir con los compromisos de la entrega de una motobomba nueva y recibieron una de segunda y en mal estado. Tenemos algunas falencias por el sistema del agua porque pues el señor director nos habló de una motobomba, de una oleomax, nos había dicho que con el dinero de gratuidad de pronto nos la conseguía y que me llamaba pero hasta el momento no me ha llamado y... Así opinan nuestros oyentes, en la sección es el colmo. Me parece terrible y me parece el colmo de que cuando uno se acercaba al urutú en toda la entrada de los nuca que estaban botados en el piso porque esa es la palabra botados, como animales prácticamente. No los trataron en ningún momento como personas y como insignia del guaviare. Estas y más noticias las encuentra en nuestra página web www.guaviareestereo.com Los invitamos a que se suscriban en nuestro canal en YouTube y sigan nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como Guaviare Estereo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM ¡Gracias por ver el video!